Franco Tirador en Cincinnati, estamos ya comunicados con Marcos Álvarez. Marcos, ¿qué información tenés al respecto? Hola Guillermo, buenos días. Nuevamente tenemos que hablar de un tiroteo masivo en los Estados Unidos. Esta vez ha ocurrido hace 40 minutos aproximadamente, Guillermo, en Cincinnati, que es una de las ciudades más conocidas en el estado de Ohio. Básicamente el evento ocurrió en el edificio del Fifth Third Bank, en pleno centro de esta ciudad en Cincinnati. Los primeros reportes, Guillermo, están hablando de que habría al menos dos muertos y cuatro personas heridas de gravedad. Los reportes también están indicando que al menos cuatro personas ya han sido ingresadas en el hospital de la Universidad de Cincinnati. que está cerca de la zona. Según algunas fuentes policiales, el agresor habría sido detenido, pero todavía la escena se está tratando como una escena activa. Porque los investigadores siguen investigando justamente lo que está sucediendo allí para descartar que no haya otro tirador. Las personas que estuvieron en el lugar dicen haber escuchado al menos ocho disparos y que la situación se habría comenzado en el lobby de este edificio, que es muy conocido, porque queda cerca de una fuente muy conocida allí en Cincinnati y luego se habría trasladado a la zona de carga del edificio. Repetimos, esta es una noticia en desarrollo. Hay una escena activa de un nuevo tiroteo masivo aquí en los Estados Unidos, Guillermo. Entonces, en relación al tirador, había una versión que indicaba que lo galearon, que está muerto. Otra versión que está detenido. ¿Vos tenés algo al respecto? La información que yo tengo es que habría sido detenido y todavía no hay mayores precisiones por parte de la policía de Cincinnati. El último informe que se hizo a través de Twitter, en ese informe la policía decía que todavía estaban tratando la escena como una escena activa. Esto siempre se hace, Guillermo, aunque la situación esté bajo control o esté contenida, como te decía recién, porque lo que se trata de hacer es dejar el edificio... Siempre, esto es un edificio muy grande y cuando ocurren en ese tipo de lugares lo que se trata de hacer es dejar la escena bien clara para descartar que el tirador esté trabajando junto a otra persona y que haya otro tirador que aún continúe activo dentro del edificio o para tratar de detener a algún sospechoso que tenga que ver con lo que ha ocurrido. Una vez que se ha revisado cada milímetro, esto es por protocolo ya en los Estados Unidos y obviamente se debe a la cantidad de hechos similares que ocurren, pero por protocolo las fuerzas de seguridad investigan milímetro a milímetro los edificios para que una vez que hayan terminado esa tarea poder decir que el edificio o el lugar o la escena están bajo control y están clias, que significa que están limpias, que no hay ningún motivo para pensar que se puede volver a repetir algo similar o que se puede reanudar. Gracias. Gracias.